Isa González se lleva las palmas en los Oscar con hermoso vestido amarillo sin dudar alguna, la edición número 90 de los premios Oscar, tendrán un tinte mexicano con personalidades como la actriz Isa González. Foto, AP y AFS, la mexicana Isa González fue anunciada días atrás como una de las presentadoras de los premios de la Academia. Foto, AP y AFS. Y su larga melena suelta, solo peinada con unas cuantas ondas. Lo mismo que un maquillaje sencillo y con un poco de rojo en los labios que la hicieron lucir espectacular. Foto, AP y AFS. Resaltar que esta es la primera aparición de Isa González en los premios más importantes de la industria cinematográfica. Foto, AP y AFS. Mencionar que además de seguir escalando en el ámbito profesional, Isa González ha sido participe de varios movimientos en Estados Unidos, en los cuales busca inspirar a las mujeres a luchar por sus derechos. Recientemente la actriz participó en la marcha de defensa a los derechos de la mujer en Estados Unidos. En sus redes sociales comentó, me alegré de ver todos estos mensajes positivos. Las mujeres somos tan fuertes y continuaremos luchando por nuestros derechos. Pero siempre tengamos presente la amabilidad, mantengamos nuestros corazones y mentes abiertos para escuchar, ver, sentir a los demás. Compartamos nuestras historias para permitir que ocurra un ambiente seguro de conciencia, pero recordemos que el odio solo crea más odio, resistir, no reprimir. Hay que dirigir como ejemplo de lo que preguntamos. Permitamos que esto o la entrega bondad nuevamente a este mundo que se ha dividido sin piedad. ¿Y sigamos luchando por la justicia y lo que es correcto?